Bueno, me imagino que os habrá pasado a todos en la vida. De lo malo, de todo lo malo, siempre se saca lo bueno. Y evidentemente estos tres años que llevamos vividos han sido malos para todos, no lo dudo, para mí también. Pero a pesar de lo malos que han sido estos años, pues sí que he sacado algo bueno, sí que he conocido a gente muy interesante, a gente que me alegro de haber conocido y a gente que muchos de ellos han convertido en grandes amigos, a los que solo he conocido, o sea, solo habría conocido gracias a situaciones como estas, gracias a la pandemia. Podría nombrar a infinidad de ellos y no lo voy a hacer porque no me acordaría de todos, pero me alegro de haberlos conocido y es todo un placer y estoy encantado porque es gente que aporta muchísimo, gente inteligente y gente con la que, cuya amistad pues me precio de tener y espero que yo se prescinde tener la mía. La verdad es que gente muy buena. Entre esa gente buena hay gente que tiene muchas, muchas, muy buenas relaciones o gente que es conocida a nivel nacional. Y entre esa gente, bueno, pues he conseguido que me contaran cosas como por ejemplo de Kirchner. No es que lo haya conseguido porque yo le haya pedido información, sino que simplemente ha salido el tema de conversación y dado que le han conocido, pues me han contado. He conocido concretamente a dos personas y las dos me han dicho prácticamente lo mismo de él. Y como una lo ha hecho por escrito, os voy a leer lo que me dijo. Por supuesto no voy a decir quién es, porque bueno, si esa persona quisiera decirlo públicamente, pues es esa persona la que la tiene que decir, no yo por supuesto. Entonces me voy a ahorrar el nombre, pero os voy a decir lo que me ha dicho. Estuve visionando tu vídeo sobre Iker Jiménez. No te imaginabas seguidor de este personaje a quien conozco muy bien por mi etapa en Tali. No os voy a decir qué etapa es para que no le identifiquéis a la persona. No es el idealista y gran buscador que manifiesta ser. Es ambicioso y le interesa la fama y el dinero por encima de todo. Ha ido traicionando a todo el mundo y dejando cadáveres hasta llegar a la meta. Eso sí, es un gran comunicador. Durante el confinamiento hizo el programa porque así lo decidieron por el tema de los contagios, ya que los trabajadores estaban aterrados. Entonces se montó un canal de YouTube donde de manera velada dejaba entrever que estaba siendo perseguido, amordazado, censurado. Y eso le reportó muchos seguidores ajenos al mundo del misterio que se encargaron de extender el rumor. Pero ya sabían que el programa solo estaba suspendido temporalmente. Después volvió con programa doble como premio a su labor de nadar entre dos aguas y sembrar dudas. El papelón que ha hecho con todo esto que ya sabemos es de vómito. Y entonces, ahí se quedó la cosa. Pero me he encontrado con un tuit de Ike Jiménez que me ha confirmado la clase de personaje que es. No lo voy a leer, os lo voy a dejar aquí para que lo leáis vosotros. Lo voy a poner a continuación. Y convendréis que cuadra, porque eso lo ha dicho hoy mismo, hoy 25 de noviembre a las doce y media de la mañana prácticamente, convendréis conmigo que cuadra exactamente con lo que se me ha contado. Iker Jiménez necesita más audiencia. Es decir, no dudo que tenga mucha audiencia, pero necesita más. Porque hay una parte de esa audiencia que no se ha creído todo lo que se ha contado a lo largo de la farsemia y entonces quiere coger cuota de mercado. Y además es que ahora es demasiado descarado lo que está pasando después del brebaje. ¿Entendéis? Entonces, como es tan descarado, él tiene que ir posicionándose. ¿Y cómo va a ir posicionándose ahora? Pues diciendo, yendo de valiente, de alternativo. Uf, no debería decir esto, pero lo voy a decir porque yo soy muy valiente, porque en mi programa de investigación es algo de las reglas marcadas, del guión preestablecido, porque soy muy valiente y tal. Pero mientras tanto ha salido haciéndose la fotito de Marras, poniéndose el brebaje, como ya sabéis. Quiere decir esto que ese farsante ya no va a engañar a nadie, por lo menos a mí. Y que Iker Jiménez no me va a volver a engañar nunca más. Ni olvido ni perdón con personajes como estos. Ya se les ha visto demasiado el plumero.